Catriel tiene, como algunas otras ciudades de la provincia, tiene muchas historias de desencuentro con la provincia de Río Negro. Y es una de las ciudades que durante muchos años se sintió olvidada y se sintió marginada de las decisiones de la provincia. Y siempre está latente en la comunidad de Catriel, en sus dirigentes, y en todos quienes podemos hablar permanentemente, esto de que las distintas instituciones mejoren la presencia en Catriel, reconozcan el aporte y el esfuerzo de Catriel y que se sientan ellos más integrados a la provincia. Entonces, esta inauguración no solo le sirve al banco en la atención de sus clientes, en cómo van a desempeñar sus tareas personal, sino también creo que es un acto de reivindicación a la historia de Catriel, que durante tantos años aspiró, pretendió y luchó por tener instituciones que no vengan de paso, sino que se quieran quedar toda la vida y que esas instituciones formen parte de la vida comunitaria de Catriel. Por eso que yo destaco que más allá de la cuestión operativa del banco, este es un hecho importante para la comunidad, y creo que la comunidad lo va a valorar y lo va a agradecer. Todos saben la relación del gobierno de la provincia con el banco, lo que significa la tarea cotidiana de atender el movimiento económico financiero del Estado, no solamente el pago de estos salarios, sino también el pago de los públicos, la atención de los distintos prestadores y proveedores de la provincia, con todo lo que significa hoy una provincia tan grande, 39 ciudades, 34 comisiones de fomento, de esta manera atender a todos a través del banco, con lo cual siempre destacamos la relación de ida y vuelta que tenemos con el banco, a veces nos peleamos más, a veces nos peleamos menos, como pasa siempre cuando hay dos partes y fundamentalmente cuando a veces los intereses colisionan, pero hoy estamos viviendo y asistiendo a una relación de comunión con el banco.